Desde el 2012, el Hospital de Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, cuenta con una clínica de mama. El objetivo en este momento es detectar lo más temprano posible el cáncer. Manejando lo que es la detección oportuna del cáncer de mama, tratamos de que las pacientes lleguen a un estadio temprano y no a un estadio tardío a lo que es el tratamiento de la enfermedad. Y eso va a ser muy importante porque las implicaciones a futuro que va a tener cada paciente van a depender del momento en el cual se hace el diagnóstico. No es lo mismo diagnosticar a una mujer con una lesión, con una enfermedad temprana, a hacer un diagnóstico en el cual hay una enfermedad avanzada cuando efectivamente las secuelas asociadas a sus tratamientos, los impactos sociales, los impactos familiares, trabajo, toda la funcionalidad. Dentro del plan de trabajo se enfocan durante tres días a la semana en la detección temprana. Nosotros en Ciudad Neili estamos trabajando de esta forma aproximadamente desde el año 2012. Ha sido constante la atención a estas pacientes. Hemos tratado de generar un impacto y lo hemos hecho con la labor que ha sido designada desde ese momento. Nosotros en Ciudad Neili somos dos médicos, las que tenemos a cargo la clínica de mama, la doctora Menumaña y mi persona, desde el 2012 aproximadamente. La clínica de mama en el hospital de Ciudad Neili cuenta con dos encargadas que trabajan con las mujeres de la zona. Realmente tenemos una consulta bastante consolidada y fuerte. De los cinco días de la semana trabajamos tres días específicamente en lo que es la detección oportuna del cáncer de mama. Aproximadamente nuestra población en población femenina y población de riesgo puede andar aproximadamente en unos 20 mil personas aproximadamente, digamos, por población de riesgo. Aproximadamente nosotros hacemos, en un promedio, porque no es un dato exacto, pero en un promedio de 10 pacientes al año se diagnostican de cáncer de mama. Un cantón como Pérez Ceredón anda aproximadamente en 30, de 30 a 40. Obviamente eso va a estar en relación a la población. No es que la clínica de mama sea menos diagnóstico que la de Pérez, no. No, simplemente eso está en relación al grupo, la población meta, al grupo de población en el cual estamos trabajando. Una importante labor preventiva en el hospital de Ciudad Neili.